A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. Bendecimos al Señor y bendecimos también a cada uno de nuestros amigos y hermanos en este día, donde venimos ante ustedes en esta su programación, Declaración al Día. En esta ocasión vamos a presentar ante ustedes una expresión escritural, dicha por el apóstol Pedro, donde concierne a lo que nosotros somos dentro de lo que es el reino móvil, o sea, dentro de la materia de lo que nosotros estamos compuestos. Claro que la Palabra de Dios nos dice que en Génesis, en primeros capítulos, de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer fue creada de una de las costillas. Pero eso es solamente en el aspecto de lo que es material, de las cosas que podemos nosotros mirar. Pero también es importante que entendamos que ya después de que Adán y Eva desobedecieron a nuestro Dios, también en su carne hecha de materia residió aquello de lo cual hoy en este día queremos elaborar, que son inmundicias de la carne, o sea, el pecado. Precisamente para ello queremos tomar las expresiones del apóstol Pedro cuando nos dice en el capítulo 3 del versículo 16 hasta el versículo 21, Diciéndonos así, Diciéndonos así, Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es importante que consideremos esto, que en el versículo 21, del cual estamos leyendo en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, En el versículo abre un paréntesis, si el paréntesis no estuviese, el texto nos dijese así, A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero hay un paréntesis aquí, y el paréntesis de lo que se dice ahí habla mucho, Pero es necesario que nosotros lo consideremos con detenimiento, con mucho cuidado para saber qué es lo que hay dentro de estas expresiones en este paréntesis. O sea, ahí nos dice así, Primeramente queremos hacer declaración en esto de que Dios no demanda de nosotros buena conciencia, Sino nosotros debemos demandarle a nuestro Dios que nos dé buena conciencia cuando nos arrepentimos de que nuestras inmundicias de la carne Nos llevaron a ser presos o tentados a ofender a nuestro Dios, ya sea de una forma u otra. Porque también el apóstol Pablo nos dice que ninguno día que es tentado de Dios, porque Dios no tenta a nadie, Sino que cada uno es cebado de su propia concupiscencia, o sea de las mismas inmundicias que residen en nuestra carne. No quitando las inmundicias de la carne, aunque nosotros nos bauticemos y caminemos con intensidad buscando el rostro del Señor. Aunque nosotros nos mantengamos orando, leyendo la palabra, ayunando y haciendo todas las obras a lo más que podamos, Aún si nos fuésemos a las montañas y viviésemos en una cueva y nos apartásemos de todo ser humano, Eso tampoco nos va a quitar de que nosotros sigamos ofendiendo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la inmundicia de la carne que reside en cada uno de los hijos de Dios no se pueden quitar. No se pueden quitar, se pueden amortiguar para que no floten en nosotros y se pueden también adquirir buena conciencia Cuando de ellas somos impulsados a ofender a nuestro Dios, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, Cuando de nuestra propia concupiscencia somos cebados, ofendemos a nuestro Dios, venimos, buscamos el perdón de nuestro Dios Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? Aquellos en los cuales, ya entregados al Señor, seguimos queriendo, no queriendo, ofendiendo a nuestro Dios. Las inmundicias de la carne están en nosotros. Y decía que aunque alguien se fuese y se escondiese y estuviese en una cueva, No dejan de brotar en él los sentimientos y los impulsos pecaminosos, Tanto los que son provocados en el sentido exterior de la carne, Como lo es el robar, mentir, blasfemar, adulterar, fornicar y otros pecados que son de la carne. Pero están aquellos otros pecados que residen en nuestra carne, que no los podemos mirar, Pero están en nosotros, que son los pecados a los cuales el apóstol Pablo se refiere, Como los pecados del Espíritu. Diciéndonos, limpió después de toda inmundicia de la carne y del Espíritu. Y las inmundicias del Espíritu es que arrogancia, soberbia, jactancia, vanagloria, Y todos estos pecados que desagradan a nuestro Dios, residen en nuestra carne. Y es imposible que nosotros, de nosotros mismos, nos podamos zafar o librar. Y digo, solamente cuando partamos del cuerpo, o sea, fallezcamos, Podemos liberarnos de los efectos pecaminosos que residen en nuestra carne. O hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús, cuando esto mortal, o sea, esta carne pecaminosa, Sea transformada, sea purificada por nuestro Dios, en la presencia de su venida. Pero mientras, aquí tú y yo, hermano, seguimos siendo carne pecaminosa. Y es importante que lo entendamos, ¿por qué? Porque nos podemos ir a un extremo al otro. Están entre los que quieren tapar sus inmundicias, presentando una apariencia de santidad, Donde solamente los lleva a tomar una actitud de fingimiento, de hipocresía. De una apariencia que no es delante de los que lo rodean. Pero ya cuando se encuentra fuera del alcance de los que se familiariza, Entonces empieza a tomar actitudes y comportamientos que están en su inmundicia, o en su carne. O trata de esconder los impulsos y sentimientos negativos que siente en su carne. ¿Por causa de qué? De que no quiere que alguien más se dé cuenta de que en él o en ella recibe las inmundicias pecaminosas. En su carne. ¿Y esto qué es lo que hace? Hace a tomar una actitud ficticia, o sea, no real. Y eso tampoco agrada a nuestro Dios. Al grado de que se puede enseñar, se puede aún instruir a alguien más. Que para poder estar libre de las inmundicias es necesario que nosotros nos acerquemos más a nuestro Dios. Y si seguimos siendo impulsados por los afectos pecaminosos de la carne, es porque no tenemos una relación con nuestro Dios. O porque realmente no somos de nuestro Dios. Y no es así. No es así. Nadie puede librarse de los efectos pecaminosos de la carne. Por eso es que el apóstol Juan nos da el consejo de que andemos en luz. O sea, que andemos en luz, que seamos cartas leídas. Que si fallamos y ofendemos, también sabemos pedir perdón y humillarnos. Que si nosotros hemos sido impulsados por los efectos de nuestra carne, también por el poder y el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos impulsan a pedir perdón. Si hemos hecho algún mal por los efectos pecaminosos de la carne, también entender que el poder de nuestro Dios en nuestras vidas, nos impulsan a arrepentirnos y a buscar la guianza y la dirección de Dios. Eso reside en qué? En los hijos de nuestro Dios. No nos estamos refiriendo a los que no les interesa agradar a Dios, sino a aquellos que anhelan y desean servir a Dios con todo su corazón. Pero que sin embargo se sienten mal, se sienten miserables. Se sienten aún desechados por nuestro Dios, porque los impulsos negativos de su carne no los puede controlar. Y por más que quiera, brotan en él de una forma o en otra. Y esto los lleva a sentirse desechados por Dios, o que tal vez ellos no van a alcanzar, llegar a recibir el galardón que por Dios se nos ha prometido. Pero está el otro lado también, donde aquellos donde miden solamente los pecados pecaminosos de la carne como tipo desagradables a nuestro Dios, es lo que consideran como pecados mayores. Aquellos que solamente se declaran en el libro de Éxodos, o sea, en los diez mandamientos. Y todos los otros pecados menores, los consideran como que no son importantes. Y viven así una vida dándole satisfacción a los impulsos carnales. Considerando los que no tienen un gran valor delante de nuestro Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos sido limpiados de pecados grandes y pecados chicos. Y también vamos a ser juzgados por pecados grandes y pecados chicos. Y la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia continuamente de nuestros pecados grandes y nuestros pecados chicos. Por eso es necesario e importantísimo que entendamos que el hecho de haber entregado nuestra vida al Señor Jesús no nos hace supermanes, sino que seguimos sintiendo efectos pecaminosos en nuestra propia carne. Aún pudiéramos señalar que alguien pudiera decir esto, o sea, acusarnos en lo que vamos a estar declarando hoy en este día. En aquello que vamos a ser impulsados para luego llevar a cabo la siguiente ministración que vamos a hacer. Y es esto, ¿ok? De que queramos o no, lo entendamos o no, debemos de reconocer la soberanía de nuestro Dios. En que nuestro Dios es también el creador del pecado. Porque no hay nada, nada absoluto que nuestro Dios no haya creado. Todo lo crió nuestro Dios. Él es el bien, pero también Él crió el mal. Capítulo 14 del libro de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel habla de ese ser que fue criado perfecto. Pero aún dentro de este ser sido criado perfecto de nuestro Dios, se encontró en él un mal. Y el mal que se encontró fue en él que se enalteció. Pero ese sentir o ese sentimiento desagradable a Dios, de la jactancia, de la soberbia, de la arroganza, que Dios ha marcado como pecaminoso y desagradable ante nuestro Dios, no fue causa de la casualidad. O que este mismo ser querubín que fue criado, de por sí mismo lo desarrolló. No, sino fue criado aún por nuestro Dios, para cumplir un propósito a su tiempo en cada uno de los hijos de nuestro Dios. Una de las enseñanzas muy populares en la actualidad es que todos los males los hace el diablo y que Dios es puro amor. Esta manera de pensar no solamente es absurda, pero a la misma vez glorifica a Satanás por cuanto inconscientemente cree en las mentes o cree en la mente la impresión de que el diablo tiene poder para hacer de sí mismo lo que él quiere. Y esto es una vil mentira, porque el diablo no hace nada sin el permiso de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entre las diferentes escrituras que señalan de la soberanía de nuestro Dios y de la sujeción de este espíritu poderoso llamado Satanás, que no se mueve por sí mismo. Capítulo primero de Job, tuvo que pedirle permiso a nuestro Dios para tocar a Job. Pero uno a la misma vez también, el mismo Señor lo declara cuando Pilato quiso glorificarse y decirle, tú sabes que yo tengo potestad para soltarte o para mandarte crucificar. El mismo Señor lo reprende diciéndole, ninguna potestad tuvieses si no te fuese dado de arriba. En sí, todo está bajo el control soberano, único de nuestro Dios. Y este ser poderoso no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de nuestro Dios. Y es importante que nosotros lo entendamos para quitarnos la idea de la mente de que todo mal o todo pecado es originado por Satanás. Porque entonces podríamos nosotros creer que nuestro Dios no es el creador de todo, sino solamente es creador solamente de lo bueno y que de lo malo es creado solamente por este ser llamado Satanás. Y esta mentira a la misma vez le agrada a la serpiente antigua también, que también se le llama Lucifer o Satanás. Empezando con la impresión que se da al enseñar que el malo pudo engañar a Eva de su propia cuenta o de su propia iniciativa. La terrible verdad, aunque es dura y difícil, vamos a decirlo así, de tragar para algunos, es la que Dios mismo nos declara cuando nos dice para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo, yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y crio las tinieblas, que hago la paz y crio el mal. Yo el Señor que hago todo esto. Isaías capítulo 45 del versículo 6 al 7. Para reconfirmación de lo que aquí estamos declarando, está dicho también las siguientes declaraciones. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38. Y también la palabra de Dios nos dice, y tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Amos capítulo 3, versículo 6. Ciertamente, Dios es amor y así nos lo declara el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Pero también está dicho por el apóstol Pablo al libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Satanás aún quiso hacerle la guerra al patriarca Job y quiso hacerle los daños que se nos describen en sus libros, vemos primeramente que tuvo que contar con el permiso de nuestro Dios. Y esto lo volvemos a recargar por cuestión de que se puede generar en la mente del cristiano, del hermano, de que Satanás sí tiene en sí mismo control o autodominio de ciertas cosas, aunque éstas fuesen desagradables o pecaminosas delante de nuestro Dios y delante de nosotros. Y tuvo que pedirle aún aquí permiso a nuestro Dios. Y lo miramos en el capítulo primero del versículo 8 al 12 y en el mismo capítulo 2, versículo 3 al 5 del libro de Job. El Señor en el Nuevo Testamento también implica que Él mismo le dio permiso a Satanás cuando le dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y antes la amenaza de Pilato de que tenía potestad para crucificar al Señor Jesús o también para soltarlo. Ya lo hemos declarado. La respuesta del Maestro fue esta, que ninguna potestad tuvieses si no te fuese dado de arriba. Capítulo 19, versículo 11 del libro de Juan. Queremos seguir haciendo énfasis en lo terrible que fuera si nuestro enemigo tuviera de sí mismo la potestad y autoridad para destruirnos. El Rey David nos dice de la siguiente manera, a no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres y a la misma vez también implicando la presencia de Satanás mismo en los enemigos de los hijos de Dios. Nos dice vivo nos hubiese entonces tragado. Salmos 124 del versículo 2 al 3. Entendemos esto que es difícil para muchos de nuestros hermanos en los que tengan de estar oyendo esta declaración el aceptar la verdad que aunque parezca cruda y pesada que aquí estamos declarando mayormente para los que han sido instruidos ya por una vida en las enseñanzas infantiles y podemos llamarlos así de parvulito de que nuestro Dios es puro amor pero a unos y a otros no nos queda otra alternativa más que entender apreciar y comernos esta verdad no podemos rechazarla porque son verdades divinas o sea que nuestro Dios es el creador el originador del bien y también del mal pero la misma vez también tenemos que entender esto regresando a lo que es nuestra declaración en este día de que nosotros aunque somos carne no podemos nunca salirnos de este cuerpo pecaminoso podemos nosotros seguir mencionando y a la misma vez declarando de que alguien en lo cual pueda creer y pensar y aún aceptar de que puede liberarse de los pecados que son natos o sea son propios de nuestra propia humanidad que no podemos nosotros sacarlos de nosotros mismos aunque esto nos hagan llorar aún nos hagan sufrir y aún quisiésemos de una forma u otra desprendernos de ellos como lo es el sexo el sexo ciertamente fue creado por nuestro Dios con el propósito de la reproducción del género humano y aún nuestro Dios da una ordenanza de que el hombre y la mujer tengan su intimidad porque honroso es ante Dios el matrimonio y el hecho sin mansilla en el orden establecido por nuestro Dios o sea entre un hombre y una mujer ya bajo la bendición del matrimonio pero el mismo el mismo acto del sexo fuera del matrimonio el Señor es reprobado y es condenado dice que a los adúlteros y a los fornicarios a ellos los juzgará Dios pero quien puede liberarse del sexo quien se lo puede quitar de sí mismo nadie puede liberarse de este sentimiento que en el acto es como Dios ordena como Dios manda dentro del matrimonio aún es honroso delante de nuestro Dios pero a la misma vez el diablo se ha encargado de usar esta vamos a decirlo así esta dádiva por Dios honrosa en el matrimonio para la reproducción del género humano pero el diablo lo ha usado y lo ha distorsionado que ha sido la caída no de uno ni de dos sino de mismas civilizaciones la historia está señalada por Sodoma y Gomorra en la palabra de nuestro Dios pero la misma historia nos da razón de los países o de los imperios que se depravaron al grado de cometer cosas nefandas los griegos los romanos y para este tiempo nosotros estamos experimentando en nuestro tiempo una decaída moral espantosa usando Satanás el diablo el sexo porque porque eso no te lo puedes quitar eso no lo aprendes de afuera eso lo traes en ti pero que lo que ha hecho el Dios de este siglo usando los efectos que residen en tu carne para que para destorsionar lo que Dios creó para llevarte a uno solamente a cometer cosas nefandas pero también a juicio y a condenación por algo que está en nuestra carne y que no podemos librarnos que por más que quisiésemos no podemos librarnos aun si nos fuésemos a las cavernas y si nos fuésemos a la luna y ahí estuviésemos solos no dejan de estar los impulsos pecaminosos del sexo por eso el apóstol Pablo ordena diciéndonos que para que no te quemes es mejor casarte que quemarte o sea es mejor tener tu pareja para que el acto de lo que es honroso el sexo tengas aún la bendición de nuestro Dios y no seas impulsado por tus pecados pecaminosos de la carne a cometer ese mismo acto pero fuera del orden de nuestro Dios y llevar juicio y condenación en el tiempo en el cual todos hemos todos dice la escritura debemos de padecer ante el tribunal de Cristo nos es necesario importante que nosotros entendamos de que somos carne y que por más que nosotros queramos nunca nos vamos a poder librar de los pecados que están en nosotros a cada uno de los muchos hijos de Dios aún quienes en diferentes tiempos y lugares este basado en cuestión de su educación podemos decirlo así o su nivel social puede ser muy inteligente muy intelecto un profesional o puede ser un analfabeto en ninguno ni el otro hace la diferencia de los impulsos pecaminosos de la carne la educación no te los quita pero te da la instrucción para poder controlarlos amortiguar los miembros que están sobre la tierra y entre ellos habla el apóstol Pablo de las inmundicias de la carne y no importa que tan ignorante o vengas allá de la sierra no deja de estar en ti también los efectos pecaminosos de la carne nadie se puede liberar de ellos solamente aquellos en los cuales acudimos a nuestro Dios reconociendo nuestra inmundicia reconociendo nuestra necesidad de la intervención de Dios en nosotros para que para que ahora en humillación en reconocimiento en humillación en pidiendo perdón en reconociendo lo que somos y sabiendo que nosotros mismos nunca nos vamos a poder librar nunca vamos a poder alcanzar buena conciencia delante de Dios de nosotros mismos sino que más bien vamos a rogarle a pedirle a suplicarle a nuestro Dios que nos ayude a tener buena conciencia porque hay entre el pueblo de Dios un buen número de hombres y mujeres que anhelan y desean no sentir lo que sienten y se lamentan y les duele y aún lloran por lo que sienten en su carne porque deseando hacer el bien no lo pueden y se dan cuenta que de una forma a otra son llevados cautivos a la ley del pecado y en una forma o en otra ofendemos a nuestro Dios porque aún la palabra nos dice que si alguno no ofende en palabras el tal es varón perfecto o sea si no ofendemos por actos ofendemos por palabras o por vista o por impulsos deseos de codicias que no agradan a nuestro Dios y todo aquello que no queremos y anhelamos nos hace sentir miserables capítulo 7 el apóstol Pablo habla de los impulsos que están en su carne que no quería pero que aún a la misma vez lo hacían sentir mal y miserable al grado que expresó diciendo quien me librará de este cuerpo de pecado y da la expresión que cada uno de los hijos de Dios debemos de decir más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro ¿por qué? porque ahora aunque estamos sujetos a la ley del pecado no deseamos ser pecaminosos y que reconocemos y entendemos que solamente el Señor nuestro Dios cuando nos allegamos a Él con un corazón sincero nos va a poder dar buena conciencia para que no vivamos aquí amargados derrotados por los sentimientos de los impulsos pecaminosos de nuestra carne que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos háganoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 a continuación escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa declaración al día hermanos tú y yo aquí somos carne los saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesús en esta su programación declaración al día seguimos elaborando temas importantes que son necesarios para el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de nuestro Dios aquellos que anhelamos y deseamos entrar más en nuestra relación con nuestro Dios apreciar más el llamamiento que tenemos como hijos de nuestro Dios y para ello queremos hoy en esta ocasión dirigir ante nuestros hermanos una un tema que además nos es de bendición por cuestión de que nos vamos a ir descubriendo quienes en realidad nosotros somos qué es lo que hay en nuestra carne cómo es que cada uno de nosotros como seres humanos y aún como pueblo de Dios caemos todavía a sentir sentimientos e impulsos que no queremos o aún a la misma vez somos llevados a actuar en actos o actitudes pecaminosas de nuestra carne unas que son impulsadas por la presión de lo que nos rodea y otras son porque descuidamos nuestra relación con nuestro Dios y a la misma vez dejamos de adquirir conocimiento y sabiduría de Dios para saber qué hacer cuando nosotros vamos sintiendo la presión de los impulsos pecaminosos de nuestra misma carne de lo que nosotros somos y entre una de ellas digo así como vía de introducción también la importancia de adquirir de nuestro Dios sabiduría sabiduría en el sentido de que si hay algo o a través de alguien estoy sintiendo la presión de sentir lo que no quiero sentir o de hacer lo que no quiero hacer necesitamos adquirir de Dios sabiduría para qué para que se cumple nosotros la palabra de Dios que dice el sabio ve el peligro y huye o sea se va del peligro se va de aquello que lo está presionando lo está impulsando a cometer cosas que no debe de cometer y todo eso es motivado por el toloache de emociones negativas mezcladas juntamente con las positivas sentimientos positivos y sentimientos negativos que se mueven dentro de esta licuadora que es nuestra nuestra carne por eso es que aquí tú y yo mi hermano somos carne el Señor Jesús nos dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente Él es carne Génesis capítulo 6 versículo 3 como el Padre se compadece de los hijos se compadece el Señor de los que le temen porque Él conoce nuestra condición acuérdase que somos polvo o sea carne Salmo 103 versículo 13 al 14 decíamos que qué tan importante es que nosotros entendamos más y más lo que aquí cada uno de nosotros somos porque este mensaje pues es para los humanos o sea humanos hijos de Dios que somos considerados entre por la raza humana que no hay ninguna diferencia entre el que profesa digamos otra religión de que no sea cristiano o el cristiano o el que en realidad no le importa ni ni le agradan ni le interesa saber de ningún tipo de religión como lo es el gobierno del comunismo todos ellos son carne y nosotros también los hijos de nuestro Dios somos carnes y en todos tanto en los que quieren agradar a Dios los que no quieren agradar a Dios los que se desarrollan y se envuelven en otras religiones o aún los que niegan la existencia de nuestro Dios no deja de haber las mismas inmundicias pecaminosas que residen también en en mí y en cada uno de nuestros hermanos que tengan de estar escuchándonos que es que las inmundicias pecaminosas de la carne decía por lo tanto que este mensaje va dirigido con prioridad una vez más hacia nuestros hermanos en la fe en la fe de nuestro Señor Jesús quienes escuchando esta declaración con un espíritu positivo sin embargo también en esta ocasión queremos el rechazar sobre la realidad innegable que describe lo que aquí estamos nosotros declarando o sea que aquí tú y yo somos carne en el sentido también de aquellos en los cuales tengan también de criticar esta declaración y aún mueva a los que no han querido antes ni siquiera este tener información o informarse sobre lo que en realidad reside en su propia carne pero en esta ocasión queremos este traer ante ustedes que es una verdad y lo enfatizamos que aplica a la vida individual de todos los humanos sin excepción porque aquí tanto decía de todos los humanos cristianos y no cristianos tú y yo aquí somos carne y este mensaje por lo tanto es para cada uno de nosotros sí para nosotros para que en este voy a decirlo así en ese mismo momento o en algún otro momento tengan de estar escuchando esta declaración es muy posible que han habido otros mensajes a través de escritos de radio o de televisión que han considerado lo que aquí vemos tratando de declarar pero si alguien más porque una forma o otra no recibieron lo que en un tiempo o en otra pudieron haber recibido pues en esta ocasión nuestro anhelio nuestro deseo es que si pueda recibir pueda captar y entender lo que aquí enseguida vamos a estar declarando no solamente en el sentido sencillo sino en una manera amplia porque nos es importante que cada uno de nosotros nos hondiemos más pues se trata de la casa terrestre donde los hijos de nuestro Dios residimos o sea nuestra humanidad y nuestra humanidad aunque no lo queramos y no este lo queramos aceptar ni tampoco lo digamos aquí nosotros vivimos sujetos a pasiones y sentimientos como todos y como humanos también entendemos que vamos a morir quien fuere donde estuviera o como viva nosotros pues no lo sabemos lo que si podemos decir con certeza es aquí esto y volvemos a hacer énfasis que tú y yo aquí somos carne ahora este fuere hombre o mujer fuere una persona joven de edad media o viejo en todo caso aquí vuelvo a señalar y enfatizar que somos carne si eres casado o soltero está solo o acompañado si eres bien parecido o no de la estatura o tamaño que fueres de cualquier modo tú y yo aquí somos carne como te llames que edad tengas que posición ocupares en la sociedad fueres rico o pobre educado en alfabeta profesional o jornalero fueres un patrón o un peón eso no hace la diferencia pues tú aquí eres igualmente que yo carne si vives aún en un palacio o si rentas una casa si eres el que renta la casa o los demás o aún si vives en las calles o en un basurero nada de eso cambia el hecho de que aquí tú y yo somos carne si tienes una familia chica o grande o si no tienes ninguna si tienes todo lo necesario en esta vida si vives limitado o no tienes nada como quiera que sea aquí tú y yo somos carne si estás sano o estás enfermo si eres hoy dichoso o estás viviendo una vida miserable e infeliz nada de eso cambia en lo absoluto el hecho innegable de que aquí tú y yo somos carne creo que ahora entendemos el porqué de nuestra insistencia en que esta declaración es para ti pues aún siendo humano invariablemente en alguna de las situaciones que aquí hemos declarado está retratada tu vida y también la mía porque creyendo o no aquí tú y yo somos carne si tú crees en la existencia de Dios y tu sentir y tu mentalidad son positivos de cierto que este razonamiento te será de bendición lo dicho te va a ayudar para que consideres tu pequeñez y no olvides la realidad de que aquí tú y yo somos carne y como humanos mortales que tanto valemos tú y yo delante del terrible y todopoderoso creador nuestro y también creador del mismo universo al considerar esta realidad en forma seria ello te hará sentir una mayor necesidad de conocer más particularmente a tu hacedor y creador pues he dicho ya de antiguo por un humano que disfrutó plenamente de todos los placeres de su vida el cual nos dice así el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre Eclesiastes capítulo 12 versículo 3 si tú fueres un humano lector incrédulo de todas maneras lo seguimos haciendo la invitación para que se mantengan en esta declaración pues creyente o no aunque tú no lo quisieras tener que aceptar el hecho de que aquí nosotros somos carne por donde te puedes ir a donde te puedes ir o que cosa puedes hacer para evadir la mano del supremo juez sobre tu mortal humanidad el hecho de que tú no creyeres en Dios no cambia en lo absoluto tu condición ni te hace diferente en ninguna forma o los demás que los demás humanos hoy estamos sujetos a la misma necesidad fisiológica expuestos a las mismas enfermedades inevitablemente a la misma muerte aún tu soberbia tu rebeldía y tu ridícula valentía humana no valen para nada delante del todopoderoso al final el día de tu muerte si no lo reconoces entonces a tiempo vas a abramar implorando por favor su misericordia pues aquí tú y yo somos carne y somos mortales si el Señor en alguna forma puso los medios para que ahora escuchando este mensaje esta declaración que y deseando a la misma vez de nuestra parte que haga efecto porque es de parte de nuestro Dios que hoy te toque a ti el estar escuchando esta declaración ni modo que podamos nosotros decir que no sabes de qué se trata pues tú vives entre un mundo que no podemos negar que habla de Dios y entre un mundo que también sabe de la Biblia entre un segmento de la humanidad donde la gran mayoría reclama tener religión y vivimos en una sociedad donde la mayoría se hacen llamar así cristianos una humanidad que aún en medio de la vida disoluta y pecaminosa en la que caminan aún también en medio de todo ese ambiente oyen de la veracidad de nuestro Dios porque aún celebran también la Navidad y aún celebran también la Semana Santa y hacen también otras cosas cuyos orígenes están en el libro de nuestro Dios a lo cual también el apóstol Pedro los declara en el capítulo 3 versículo 16 diciendo así los cuales los indoctos inconstantes tuercen para perdición de sí mismo o sea la palabra de nuestro Dios la tuercen solamente para traer satisfacciones a los impulsos pecaminosos de su propia carne si tú ves esto en señal que el Señor te ama y te está llamando al arrepentimiento y a que creas en Él pues aquí tú y yo somos carne y somos carne de inmundicias ahora si sencillamente no fuere uno de los que saben y aún creen pero no quieren tomar en serio la palabra de Dios mayor es tu responsabilidad porque entre más conocemos entre más sabemos de nuestro Dios más aumenta nuestra responsabilidad en que no solamente le peleemos a los efectos pecaminosos de la carne sino que aprendamos a depender más de nuestro Dios pues en el día del juicio será mayor tu condenación si sigues sintiendo aquí un poco la presencia del Señor en cuestión de lo que estamos declarando tú sabes más bien esa actuación evasiva o sea tratar de ignorarlo que hasta hoy aún podríamos decirlo así que ha sostenido por el hecho de no dejar vivir una vida que complace solamente a los efectos pecaminosos de la carne y a la misma vez consideras que no tienes ningún sentido de interés absoluto pero a la misma vez también puedes entender y saber de que quieras o no están también sentimientos positivos dentro de ti que pelean en contra de los sentimientos negativos de tu carne que anhelan y desean oír lo que aquí estamos declarando la palabra de nuestro Dios nos adierte de esta manera porque es menester que todos perezcamos o parezcamos disculpen ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo ahora sea bueno o malo segunda de corintios capítulo 5 versículo 10 porque está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio hebreos capítulo 9 versículo 27 y cada uno de nuestros hermanos que profesan cristianismo saben y creen lo que aquí acabamos de leer pero que tan importante es también de que consideremos de que como seres humanos nos podemos enamorar de esta vida pasajera ya hace casi seis mil años de que de acuerdo con la cronología bíblica el hombre comenzó a experimentar la muerte y entender que no podía vivir aquí para siempre sin embargo casi en su totalidad los humanos han actuado hasta el día de hoy como que no están convencidos de la realidad de que esta vida tiene que terminar con la muerte hasta el día de hoy entre la gran mayoría de los mortales o sea los seres humanos se considera que lo normal y lo más natural aquí es el poner su corazón y su todo en la búsqueda de los beneficios de la felicidad y aún los placeres que en esta vida creen les puede posible obtener estos impulsos son tan fuertes que a muchos ni la vejez ni aún la misma voy a decirlo así ni aún la misma enfermedad los puede llevar a seguir deteniendo de ser obsesionados añolando siempre las cosas que son materiales esta actitud podemos ciertamente considerarla como lo normal en la mente del humano natural que no conoce a Dios pero lamentablemente vemos que esta misma mentalidad prevalece también en la vida de multitudes de profesantes cristianos y no solamente sucede esto entre aquellos que viven esa clase de cristianismo nominal de tipo social que es lo más común sino también entre los cristianos y aún declaramos también que incluyendo a muchos pastores y ministros que aún también no solamente creen sino enseñan de que han nacido otra vez conforme nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3 versículo 3 por lo tanto a estos últimos o sea los pastores y líderes en forma más particular es a quienes nos dirigimos también en esta ocasión o sea de que no por ser ministros o pastores o tengan una responsabilidad delante de nuestro Dios van a llevar menos juicio o sus impulsos mengúan más que aquellos en los cuales no tienen una responsabilidad o un llamamiento dentro del pueblo de nuestro Dios todos aquellos cristianos donde se profesa conocer la palabra de nuestro Dios unos más y unos menos es donde el Señor nos ha dado que para este tiempo sigamos ministrando y declarando y no solamente lo hacemos en una manera limitada hablando solamente a los que piensan y creen como nosotros sino todos aquellos en los cuales de una forma u otra creen y consideran a sí mismos que son cristianos no importando la religión que profesan pero simplemente el hecho de cargar su Biblia en sus manos y de tener el conocimiento ya sea parcial o mucho de la palabra de nuestro Dios es precisamente lo que aquí estamos declarándole o sea a nuestros hermanos de cualquier tipo que de religión voy a decirlo así que profesan cristiandad podemos también seguir señalando que si tú eres creyente le invitamos a que consideres esta verdad que la ménuda del presente declaración que estamos haciendo consiste en que tú y yo y conste que también estoy yo señalándome primeramente y también mi hermano en la fe aparte del lugar que en esta vida ocuparemos de acuerdo con la lista que ya hemos descrito somos a la vez servidores de nuestro Señor Jesucristo pero también aquí tú y yo somos carne cual fuera el lugar que tú ocupar es en el cuerpo de Cristo o sea en su iglesia que a la misma vez nosotros no lo sabemos pero Dios si lo sabe y también tú sabes si eres uno de los seguidores fieles del Señor Él si lo sabe o sea nuestro Dios está consciente de ello si tú caminas en el Señor no fuere como Él lo ordena Él lo sabe y también tú lo sabes la realidad sobre todo sigue siendo que aquí tú y yo somos carne si fueres un cristiano humilde y sincero y un obediente y cumplidor en la congregación a que perteneces o si fueres lo contrario el Señor también lo sabe más de la manera que fuera la realidad sigue siendo aquí que no importa qué desempeñes dentro de tu congregación sigue siendo carne si fueres un ministro de Dios fiel y sufrido o un ministro arrogante y vanidoso si has querido ser compañero o has preferido convertirte en un enemigo gratuito el Señor conoce si tu ministerio fuere hoy reducido y aún limitado o lo fuere de prominencia y distinción delante de nuestro Dios de todas maneras tú aquí somos carne y no podemos quitarnos de ello que fuera lo que tú enseñas o piensas con respecto a lo que aquí estamos declarando si lo crees o lo rechazas el que lo entiende es nuestro Dios lo que si podemos asegurar es que aquí tú y yo somos carne y que así como Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras gustenos o no tú y yo tenemos que aceptar que estamos sujetos a las mismas pasiones pecaminosas de las cuales describe Santiago en el capítulo 5 versículo 17 refiriéndose al profeta Isaías y aún con una buena intención pero aún podemos decir en error porque no es ningún secreto el hecho de que entre nuestro ambiente cristiano se cree y se predica con mucha buena intención aún sin mayor explicación el error que aquí reprobamos pues enseña que el pecado o el pecador al ser transformado en el espíritu y en su mente por el poder de Dios automáticamente se transforma también su carne y que ya no mora más el pecado en él como resultado de esta errónea interpretación doctrinal nos consta que son muchos hoy los creyentes sinceros pero incautos inclusive ministros cuyas vidas espirituales están siendo afectadas pues el creer en el error que acabamos de declarar y al presentar ese frente falso que ya antes hemos mencionado viven una vida íntima miserable esa esta interpretación doctrinal no tiene nada de novedos puesto que ha existido ya por siglos entre el cristianismo por cierto que es uno de los desvíos que desde los principios de la iglesia el espíritu santo señaló muy específicamente como uno de los de las enseñanzas y doctrinas de espíritus de error y doctrinas de demonios que aún prohíben casarse primera de timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 3 pero la misma vez seguimos señalando de que esta interpretación errónea es peligrosa ciertamente que hay interpretaciones doctrinales erróneas cuyos efectos negativos no son de un peligro mayor más lo que aquí nos ocupamos nos consta que ha causado la muerte espiritual a muchos cristianos creyentes y sinceros quienes con toda sencillez han creído que al convertirse al señor ya no van a batallar con los impulsos pecaminosos de la carne más a los pocos días después de haber pasado ese sublime gozo inicial de la salvación el enemigo los ha turbado y los ha hecho creer que ahora están mal pues para su desagradable sorpresa han tenido que descubrir que en su carne están vivos y latentes aquellos impulsos o pensamientos pecaminosos que él o ella pensaba que ya no iban a tener para ello nos es importante que reconozcamos nuestra parte para poder vencer o sea que reconozcamos que la carne codicia contra el espíritu y que el espíritu codicia contra la carne y que estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que quisieres cálatas capítulo 5 versículo 17 y eso no nos debe de sorprender si ni mucho menos de desanimarnos porque ya estamos advirtiendo que todos los que quieran vivir plenamente en cristo jesús padecerán persecución no nomás la persecución exterior de alguien más sino la persecución de los efectos pecaminosos que moran en la carne de cada uno de los hijos de nuestro dios y es necesario entonces que cada uno consideremos y que tomemos la armadura de dios descrita por el apóstol pablo cuando escribe a los efesios capítulo 6 versículo 11 y 18 para que para que podamos refrenar en parte y mantener amortiguados los impulsos pecaminosos que residen en cada uno de los hijos de nuestro dios porque no podemos ni debemos nosotros ignorarla las inmundicias de la carne de toda clase y entre aquella está la que es más sutil y peligrosa es la inmundicia de tipo exclusivamente espiritual que puede por tanto muy bien reducir a operar solamente en los pensamientos sin necesidad de explicar al cuerpo esta es la que el apóstol pablo califica como la inmundicia del espíritu segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 lo que concuerda perfectamente con lo dicho por santiago apóstol de que el espíritu que muere en nosotros codicia para envidia santiago capítulo 4 versículo 5 ese tipo de inmundicia reside en una manera más particular en aquellos creyentes o ministros a quienes el apóstol pablo se refiere diciendo que caminan teniendo apariencia de piedad más habiendo negado la eficacia de ella segunda de timoteo capítulo 3 versículo 5 estos son los que dijo el señor que vienen a vosotros con vestidos de ovejas más de dentro son lobos rapaces mateo capítulo 7 versículo 15 son los mismos de quienes nos proviene también el apóstol pablo diciendo porque ya yo sé que después de mi partida entraré en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado hechos capítulo 20 versículo 29 la inmundicia del espíritu que ha poseído la vida de estos profesantes cristianos y más particularmente a los ministros no es fácil identificarla por razón de que puede presentarse como una vida moral y sin tacha por encima su función puede ser exclusivamente en el pensamiento y en los sentimientos o sea netamente en el realmo del espíritu humano por tanto la apariencia de piedad en la vida de aquellos que estuvieran poseídos por la inmundicia del espíritu puede muy bien a veces ser presentada con una frente o con un frente que lo podemos distinguir como perfeccionalistas desde el momento en que esa operación consiste en pensamientos y en sentimientos no le es difícil al finigir el esconderla disfrazar así la hipocresía con sinceridad la soberbia con humildad el odio con amor la intriga y la venganza con nobleza la traición y la rivalidad con amistad la invidia y la codicia con liberalidades etcétera el que esta inmundicia opera en los humanos naturalmente no tiene nada de extraño más entre el pueblo de Dios es diferente entre nosotros el pecado condenable por cuanto el Señor lo prohíbe estrictamente ordenando en cambio a sus hijos que hagamos exactamente lo opuesto a todos estos y demás desvíos los impíos obrarán impiamente y ninguno de los impíos entenderán pero entenderán los entendidos podemos nosotros vencer las inmundicias de la carne como rindiéndonos completamente a nuestro Señor pidiéndole a nuestro Dios continuamente que nos dé buena conciencia primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 que a la misma vez nosotros no podemos alcanzar méritos para que podamos nosotros reducir los efectos pecaminosos de la carne pues está establecido por nuestro Dios que los hijos de Dios vivamos participemos aquí de carne y sangre carne contaminada carne pecaminosa pero que a la misma vez a través y el poder de nuestro Señor Jesucristo podemos adquirir la victoria amortiguando los efectos pecaminosos de la carne por el poder de nuestro Señor Jesucristo reconociendo primeramente lo que somos y a la misma vez reconociendo la soberanía de nuestro Dios en la cual nos puede ayudar porque aún el apóstol Pablo después de declarar las inmundicias y los pecados tanto de la carne como del espíritu que redescían en su en su vida en el capítulo 7 del libro de los romanos lanza una exclamación de victoria diciendo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro y a la misma vez también el apóstol Juan nos advierte diciéndonos que es importante el arrepentirnos y humillarnos incondicionalmente ante él o sea ante nuestro Dios porque si andamos en luz tenemos comunión entre nosotros y es una de las cosas en las cuales debemos de esforzarnos cada uno de nosotros porque por su gracia por su nombre por su espíritu por su sangre él nos limpia de todo pecado y ahora nosotros podemos decir pero sabemos que cuando él apareciere seremos semejantes a él porque le veremos como él es no en este tiempo en este tiempo el hombre y la mujer de Dios va a seguir combatiendo peleando guerreando con los impulsos pecaminosos que residen en su carne pero si se mantiene fiel buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios vamos a ser transformados para que deje de existir en nosotros los efectos pecaminosos de la carne solamente el día que tengamos que partir o sea el día que muramos o en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria nuestro deseo como siempre es que esta declaración le hagan sido de bendición y motivación al crecimiento espiritual Dios los bendiga si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos hágasmelo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 o márquenos o márquenos o márquenos o márquenos o márquenos o márquenos